Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project, mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy lo tienes disponible en Itch.io de manera gratuita y se llama I Can Trash My Eyes. Básicamente es un juego corto de horror donde algo está sucediendo en nuestro pueblo. No os quiero destripar más, lo único que os puedo decir es que es un juego bastante bizarro. Y nada más chicos, disfrutad del gameplay, os quiero. Gracias por ver el video. 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 Gracias.